Así es, me acompaña esta mañana los buenos amigos de Promotoría Social Personas con Discapacidad. Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Diego. Muchas gracias por recibirnos y por este espacio. Primero que nada, cuéntanos qué es Promotoría Social Personas con Discapacidad. Diego, con mucho gusto. Promotoría Social es una organización que trabaja a favor de las personas con discapacidad. De 16 años a la fecha estamos promoviendo una gran necesidad que tiene la población de personas con discapacidad, que es la inclusión laboral. Exacto. Es algo que creo que es muy importante porque a veces, ya sea por nacimiento o por algún accidente, alguien sufre alguna discapacidad y uno mismo dice, es que no me van a emplear, es que las empresas no se fijan en nosotros. Exacto. Entonces, me imagino que de ahí nace la inquietud del autoempleo. Exactamente. Uno de los objetivos básicamente es eso, promover en este caso la inclusión laboral en empresas, pero a la vez estamos promoviendo lo que es el autoempleo, el emprendimiento para personas con discapacidad. En la propia organización Promotoría Social tenemos algunos talleres donde los muchachos ahí hacen diferentes actividades, diferentes procesos, hacemos algunos productos diversos. Y bueno, derivado de esto, para mantener esta operación y ir fortaleciendo, estamos constantemente haciendo eventos o gestión, promoción para captar recursos, articular, vincularnos, etc. Claro. Y precisamente, pues el domingo nos vamos a echar un pollito, ¿verdad? Sí, en esta ocasión, este próximo domingo 29, tenemos un evento donde estamos invitando a la comunidad en general, a toda la gente que nos apoya, que nos conoce, conoce nuestra causa con el fin de fortalecer nuestros programas. Tenemos un evento de procuración de fondos, le llamamos nosotros, que es la venta de pollos, pollos asados muy sabrosos. Estaremos ahí en el Parque Lerdo, en un horario de 12 a 4 de la tarde. Adicionalmente, bueno, tendremos ahí unas carpas también donde tendremos la venta de refrescos, helados, frituras, también con motivo del Día del Niño y los asistentes. Claro. Estaremos también enseñando un juego de mesa que elaboramos nosotros en nuestros talleres, que se llama Aquedrez Maya, es un juego educativo muy interesante. Sí, es muy interesante, la verdad. Y por supuesto, me imagino que van a tener también productos que realizan en su taller también ahí a la venta. Sí, claro, tendremos también productos como es el caso del Ajedrez Maya, promoción en general para gente incluso que esté interesada en conocer el quehacer de la organización. Bueno, ahí estamos en este horario de 12 del día a 4 de la tarde. Ya lo saben, este próximo domingo 29 de 12 del mediodía a 4 de la tarde, esta venta para captación de recursos, venta de pollos, pollos asados, pollos muy, 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 muy ricos. Sus cebollitas, sus salsitas, sus tortillitas y todo. No cocine el domingo, señora. No cocine el domingo, vaya, apoye, inviértase con los amigos de Promotoría Social en el Parque Lerdo Muy Céntrico. En el Parque Lerdo Muy Céntrico, tendremos ahí unas campas donde tendremos algunas mesas disponibles para la familia, las personas que quieran ya degustar ahí de estos sabrosos pollos, convivir con nosotros, su familia. Bueno, ahí vamos a estar en este horario. Si alguien está por ahí interesado en saber más de los servicios de Promotoría Social, ¿dónde se pueden comunicar? Bien, nosotros estamos ubicados en la calle Mariano Jiménez 4606 de la Colonia Pacífico. Ahí estamos a dos órdenes. Tenemos un teléfono de oficina que es 433 1021. Y bueno, ahí estamos a las órdenes. Nos pueden también encontrar en nuestras redes sociales, que es Promotoría Social, Publicidad. Ahí también tenemos información muy completa de lo que es la organización. Mi querido Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias por este espacio. A la orden y nos esperamos a todos. Recuerden, este próximo domingo, próximo domingo 29 de abril, en el Parque Lergo, de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde, está la gran venta de pollos para los amigos de Promotoría Social.